Saliendo del Metro Viveros, como su nombre lo indica, podemos encontrar el vivero de Coyoacán, que es el principal proveedor de arbolado público de la ciudad. Fue el primer vivero forestal en México y después se volvió Parque Nacional. Fundado en 1907 por Miguel Ángel de Quevedo, un ingeniero hidráulico que conocía y difundía la importancia forestal, ya que además de regular los ciclos hídricos y oxigenar el aire, los parques constituyen un ambiente sano y de esparcimiento. En este lugar podemos encontrar senderos con el nombre de los árboles que albergan, como acacias, peras, palmas, castañas, cedros, fresnos, jacarandas, entre muchos más. Y dentro de algunos de estos senderos podemos encontrar una interesante variedad de esculturas de piedra y madera. Hoy te platicaré de la exposición permanente Nace, Crece y Permanece, Arte Visual Tridimensional en Madera, que inició el 29 de noviembre del año 2000, proyecto bajo la dirección de María Eugenia Garmiño, profesora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy en día conocida como la Facultad de Artes y Diseño. Y en sus palabras, ella señala que Lo más enriquecedor de la exposición es llevar el arte a lugares no convencionales, fuera de las galerías y museos. Este proyecto es el resultado de una invitación que hizo a la escuela el Programa Nacional de Reforestación, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para darle utilidad a los tocones. Gracias a esto, los visitantes del vivero pueden interactuar con estas obras, ya que pueden tocarse, recorrer sus formas y descubrir sus texturas, incluso adentrarse en ellas. Es una gran oportunidad para entrar en contacto con el arte integrado a la naturaleza, ya que todas estas esculturas devolvieron la vida a la madera de los árboles ya muertos dentro del vivero. Hoy, tras 23 años desde el comienzo de esta exposición, todavía podemos encontrar muchas de estas esculturas, pero hay que estar atentos, ya que, al pasar del tiempo, ha dejado marcas en la madera y su aspecto desde ciertos ángulos puede aparentar ser un árbol más dentro del vivero. Es cuestión de ser observadores, ya que, paso con paso, alrededor de estas esculturas revelan increíbles formas, ricas en cortes horizontales, verticales, transversales y curvos, que permiten apreciar la veta de la madera desde muchas perspectivas. Y es justamente esta riqueza y variedad de formas lo que atrapa de estas piezas, ya que cambian mucho desde el punto de vista que las mires. Te invito a explorar este espacio natural y a encontrar las esculturas ocultas a simple vista, a disfrutar de la belleza que los árboles poseen, tanto de forma natural como intervenida, a respirar el aire fresco y relajarte al entrar en contacto con la biodiversidad de este lugar. Por hoy, esto ha sido todo. Yo soy Cecilia Silva, dale like en nuestras redes sociales y comparte este video para difundir el arte en tu espacio. Gracias.